Mira, a mí me llama mucho la atención este tema de Sandra Berrocal y Crazy Design. Lo que pasa es que no es tanto por Sandra Berrocal, es más como por Crazy, Crazy Design. Tú sabes que Crazy Design tiene mucha competencia. Entonces, el Meloso, tú sabes que es de la compañía de Embozero, como que se llama, el Alfa. Entonces, Crazy Design y el Meloso iban como a grabar juntos. Pero como Crazy Design y el Alfa no se gustan, entonces como que el Meloso como que se le viró. O sea, que no es tanto como por Sandra, sino por Crazy Design. El mismo Crazy lo dijo, que eso fue por Alfa, él dijo que fue por el entorno de Alfa. Eso fue por el entorno de Alfa, pero, o sea, que eso fue lo que originó este comentario de Santiago Matías, que fue el comentario de Jomel Meloso. Pudo ser Jomel, pudo ser cualquier artista que haga una recreación sumamente fuerte y ese programa lo expone, se va a ser viral. O sea, puede ser cualquiera. A él no le gusta eso. No tiene nada que ver, miren, puede ser Mozart, puede ser mayor. Yo he ido a premios de aquí, nacionales y a veces internacionales, me ha tocado. Y yo cuando veo un artista que yo veo que tiene un nombre, yo le hago una pregunta que me ayude. Porque la mayoría de medios lo que tratamos es poner un contenido que tenga relevancia. O sea, que la gente diga, bueno, eso salió de este programa. O sea, independientemente que sea urbano o no sea urbano, todos los programas están trabajando para poder competir. Y si Santiago Matías es un preámbulo, una competencia muy fuerte, van a usar las mismas herramientas tuyas para poder debatir y entrar en ese debate. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo de Sandra, que nuestra amiga trae a colación sobre lo que está pasando. ¿Cómo se llama ella? Eh, Roldania, mi nombre es Roldania. Y ella se llama Roldania, los muchachos del Fesimoto. No, ya estoy escuchando, los tigres de ella a la calle. Roldania se llama ella. ¿Sabes cómo tú conoces a los Fesimoto? Ah, sí, un saludo para ellos. Sí. Es la asociación de concheros de aquella esquina que apoyan a Néstor. Ay, qué bien, qué bien, un saludo para todos ellos de mi parte. Roldania, ya, no van a quemar el teléfono. Bueno, Roldania, cuéntanos lo que está pasando con lo de Sandra. Sandra está diciendo que ella no acepta disculpas. Entonces, ¿qué yo te puedo decir? Mira, yo como madre, yo le encuentro razón, porque es que nadie quiere que se metan con nuestros hijos. Entonces, ya basta, ya está bueno. Ya está bueno como para tanto estar hablando de su hijo. ¿Pero ella tiene la solución? Este, mira lo que pasa. No, mira lo que pasa. Ese niño va creciendo. Entonces, las redes sociales dañan a la sociedad. Van a dañar porque ese niño va a crecer y eso que se graba en las redes sociales no se borran, se quedan. Entonces, cuando ese niño vea que tuvo que hacerse una prueba de ADN, eso le va a afectar. ¿Tú me puedes entender? Sí, sí. No, y eso es algo personal de ella. Exacto. Entonces, ¿cree si está? ¿Tú crees que si hubiera sido a ti y te pide disculpas, como Jomel ya pidió disculpas y ya lleva dos mensajes, es posible que vamos a poner el segundo mensaje ahí de Jomel pidiendo disculpas, el escrito que puso, ¿aún así tú seguirías la demanda? Mi amor, ¿qué te digo? Es que ya va mucha gente que le hacen lo mismo, la pobre está cansada, ¿no? Sí, pero ella para mí ya cortó por lo más débil, porque hay muchas personas más grandes que Jomel que usaron el tema. ¿Pero cuáles? Porque Jomel fue que lo hizo en un programa público, tú sabes, y a Jomel, bueno, la disculpa de Jomel está ahí, ustedes la pueden ver, de corazón le pido disculpas a Sandra Verrocarr, es de humano equivocarse y más con todo lo que estoy viviendo a mis 23 años de edad. La fama, el sonido, a veces alejan a uno de los sentimientos y nos, bueno, no entiendo bien aquí, nos ponen las cosas muy difíciles. Bueno, eso es lo que Jomel expresó hoy, lleva ya dos disculpas ya, lleva dos disculpas. Es que no le sirve de nada, porque ya Sandra dijo, no acepto disculpas. Entonces la gente a veces tiene que frenarse, frenarse su boca, porque es que todo lo que se dice puede traer muchos problemas. Y ahora que todo el mundo está demandando hasta para una mirada, entonces, él tiene que saber lo que va a haber. Entonces, ¿de qué le vale ya pedir disculpas si ella misma ya está diciendo, no acepto disculpas? Ya el daño está. Tú entiendes que el daño está. Si es a ti que te toca, fulano dijo una cosa de ti y tú dices, bueno, como quiera, aunque tú me pidas disculpas. Bueno, tú sabes de mí, de mí ya sería otra cosa, pero con mis hijos, mis hijos son intocables. Bueno, a las, tengo un, me mandaron desde la capital una invitación de la rueda de prensa de Sandra. A las cinco de la tarde, Sandra tendrá una rueda de prensa. Será en el restaurante Vizcaya, algo así que se llama, he dedicado en la avenida San Martín, esquina Delgado, sector Don Bosco. Esa rueda de prensa donde está Sandra va a exponer lo que ella está diciendo ahora, que parece que va a decir sobre lo que va a venir la demanda. O sea que va a ser, la rueda de prensa va a ser después que el programa termine, a las cinco de la tarde. Yo, yo, yo le pregunté a un abogado, porque vi muchos comentarios, así como dice ella, muchas personas se sienten afectados cuando tú hablas de tus hijos. Y como yo me pidió disculpas, hay personas que le dijeron a Néstor, que yo vi en Instagram, que si una persona se pide disculpas, la demanda se detiene ahí, os puede seguir. Según me dijo un abogado que me dio un artículo Mi amigo Yaya Me dice que Me dice que la convención americana De los derechos humanos Tiene una ley que a pesar de que usted Demande, o sea, si ella Yo dije algo en contra de Falso de ella Y después yo vengo Exacto, y yo vengo y pido disculpas Yo vengo y pido disculpas Aunque yo pida disculpas Y me retrate, y ella quiere continuar con la demanda Ella puede seguir con la demanda O sea, que eso es falso Pero la demanda Si la ganan, pues no tiene que ser Dice que el artículo 14 de los derechos humanos Que pueden buscarlo, dice aquí En ningún caso de la rectificación Rectificación es cuando usted pide disculpas O se le trata de lo que dijo O la respuesta es similar de las Órdenes responsables, legales En que se hubiera incurrido Dice, para la afectación de protección De la honra y la reputación De toda publicación o empresa periodística Cinematográfica De radio, televisión Tendrá una persona responsable Que tenga una persona responsable Esa no es protegida O sea, que seguirá su proceso legal Aunque usted pida disculpas Pero si Sandra Ahora si Sandra la acepta Y ella dice Bueno, yo no lo voy a dar Si Sandra gana Puede, o sea, cárcel O indenización de dinero Puede ser cárcel O puede ser una indenización económica Es más probable cárcel ¿Cárcel? Claro, es más probable Bueno, yo me... Ahí está Los jabones No, está acostumbrado Yo me he llegado parado Sabe que eso tiene... Sí, porque de ahí fue lo que fue La pelota sacó de ahí Sí, de ahí porque él estaba preso Él estaba preso Él estaba preso una vez Y la pelota sacó de ahí Bueno, bueno El pobre Yomel Creo que Si es así como... Que sonidito cogió él Exacto Él ha pedido disculpas de todas las formas Creo que la ha llamado más de regreso de veces Bueno Y Sandra no No, y lo bueno O sea, lo bueno no Porque no me alegro de nada Sino que Papá sonido Crece y sabe Y lo tomó tranquilo Sí, pero honesto Pero papá sonido Como tú dices Sí, sí, porque No usó comentarios personales Sí, que no usó Eso fue lo que le ayudó Porque tú sabes que se pone bruto Pero él sabe que Yomel también viene de una rama Que son brutos también O sea, tú sabes que tiene su gente Sus problemas Él se estuvo tranquilo Y apoyó a su esposa Lo mejor Le dio más fuerza a eso A Sandra Y... No, y gracias Que se evitó un problema personal Muchas personas le estaban preguntando a Crece Que si se iban... Claro No es que eso A la trompa Ya eso fue en el 92 Que terminó No, porque tú sabes que A mí te hablar No me lo puso Sí, ese otro también Dios mío, eh Mr. Brad Yo creo que la... Esa checha y esa... Bueno, yo creo que si la demanda va Que a las 5 de la tarde uno va a saber Si la demanda va Se va... Y ella tiene todas sus pruebas Ese relajo contra ellos dos Y esa pareja Y esos niños Se va a acabar Se va a acabar A mí me gustaría A mí me gustaría que la demanda fuera Porque es que ya tiene que acabarse esto Porque todo el mundo que quiere como... Eh... Buscar sonido Ahí van con Crece Y esa... ¿Por qué te dudan? ¿Por qué son esposas ellas? Pero tú... Es que la gente comienza a... No, no, porque son esposas Y no es... Pero yo soy una pareja ¿Qué es lo que tiene que tener el hijo? Yo no soy un hombre bonito Yo soy moreno Y la hija mía salió a ojos azules blanques Dios la bendiga Dios, gracias a Dios Y la hija mía Pero hasta... Ahorita tengo yo que hacer una... Los hijos míos también No sé... Tú sabes que son medio retirados De la cabeza Pero... No se parecen a mí la mayoría Ay, gracias a Dios Mis hijos se parecen Son igualitos a mí Así bellos Ay, Dios los bendiga Sí, flacos Son muy bellos sus niños Y los flacos también tienen la ley Y los flacos tienen la ley también Y los flacos tienen la ley también Y los flacos tienen la ley Mejor que no se parezca a usted Es así, si yo y todos los flacos Los flacos Gracias a Dios Gracias a Dios Eso es lo importante Gracias a eso Que nos parecen a usted, flacos Bueno Y eso fue lo que pasó con Sandra El niño se parecen para Sandra ¿Qué crees? La misma mía se parecen para... La autora que... Él presentó una foto De cuando ella era niña Y el niño de ella Y son... Son igualitos Sí, son igualitos Son igualitos Entonces lo que la gente está diciendo es Que el niño como que tiene un parecido A... A... A Juan Ramón Gómez Díaz No, es señores Pero es que... Es que ustedes no pueden hablar así Porque ustedes no saben Porque pueden coger una demanda En el acto aquello Porque coge una demanda Pues está inventando Y eso pasa Eso le pasa a la gente Pues está inventando Pues está diciendo cosas públicamente Y más un medio de comunicación Más gente que está sonando Que pueden hacer su canción Y sonar tranquilo Poder una galleta Y para el live Pégase El Uber town El Uber Es que lo que la gente está Está imaginando Y el clutch 5 No No CC por Antarctica Films Argentina